O sea, si te caes de las plataformas, si te caes al vacío, pierdes todos los anillos Y luego vamos a rotar... ¡Aaah! ¡No! Vamos a por los anillos ¡Oh! ¡No! ¡Wahoo! ¡Au! ¡No! ¡¿Qué? ¿What? ¡Tengo que recolectarlos todos otra vez! ¡Me estrellé con un árbol! ¡Me estrellé con un árbol! ¡Oh! ¡Hey! ¿Cómo están, gente de YouTube? Mr. Mike aquí, reportando un nuevo vídeo para ustedes Y este es Sonic Freedom Universe Y bueno, para... para... para empezar, pues tienen una nueva... ¡Jeje! Intro, un nuevo menú que se ve... ¡Wow! ¡Fantástico, eh! Se ve fantástico Bueno, pues han añadido muchas nuevas cosas que quiero que vean Seleccionamos el personaje Y bueno, pues tenemos a Sonic Andro... a Andronik Tienen a Sonic de Android Pero no podemos elegirlo porque hay que desbloquearlo Y ya verán cómo Pero bueno, eh... vamos a ver ¿Tienen algún nuevo personaje? Tenemos a Amy Rose Bueno, 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 bueno Ok, la vamos a escoger Voy a escoger a Amy Rose porque nunca la hemos usado Pero antes que nada, quiero enviarle un saludo A toda la gente super ultra mega genial Que aparece en pantalla Por dar like, comentar y compartir todos mis vídeos Y bueno, continuamos ¡Uy! ¡Wow! Este es el nuevo lobby ¡Oh! ¡Este es el nuevo lobby de Sonic Freedom Universe! Bueno, pues tenemos el inventario aquí Y ahora sí tenemos los rings Los rings, sí, si le damos bank rings Pues... pues podemos, este... Podemos acumularlos aquí Los podemos guardar y podemos comprar personajes Como les estaba diciendo en el video anterior ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué estás esperando? ¡Suscríbete! ¡Astiva la campanita! Y deja tu like Podemos comprar personajes Y bueno, pues el primer personaje comprable Es... Andronic Aquí está Andronic ¿Lo ven? Esta es la tienda al parecer ¡Ja, ja! Eh... Vamos a ver Aquí hay una puerta ¡Uh! Con una animación y todo ¿Qué es esto? ¡Ah! Es el museo Ok Este es el museo El museo de antes Que... Pues es más grande Es más grande porque van a añadir más cosas Pero bueno, vamos a volver acá Ok, vamos a volver acá ¡Woohoo! ¡Hola, Shadow! Estoy dentro de Shadow ¿Algún secreto por aquí? No, ¿por qué me está siguiendo esa persona? Eh... Me está siguiendo Shadow Bueno Añadieron muchísimos más anillos Y bueno, ahora en este lobby Ahora en este lobby podemos hacer carreras Carreras de suscriptores Tenemos que recoger 200 anillos ¿Ok? 200 anillos Para poder comprar a Andronic Sonic Pero voy a mostrar también pues todo el nuevo mapa este Que es absolutamente increíble Vamos a ver el inventario Tenemos 100 ya Tenemos 100 ya ¿Por qué me está siguiendo? ¿Por qué me está siguiendo? Vamos hacia acá ¡Woohoo! ¡Wow! El agua se ve fantástica ¡Woohoo! ¡Hola Sonic! ¿Cómo estás? Eh... ¿Nos vamos a ahogar aquí? Ah... ¿Qué tal Sonic? ¿Por qué me están siguiendo? ¿Hay algún secreto por aquí? No Parece que no Parece que no Aquí hay una plataforma De lanzamiento Vamos acá ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Uy! Eso ha sido genial Van a ver coleccionables Coleccionables Eh... Lo estuve viendo en el servidor Especial que tienen en Discord Eh... Van a ver Eh... Cassettes coleccionables Que vas a poder encontrar En... En... En todo el mapa ¿Qué ha pasado con los demás mapas? ¡Oh! ¡Oh! Sección 2D Sonic Freedom Universe Sección 2D Vamos por arriba A ver qué hay ¡Uh-huh! ¡Ah! No puedo subir Ya Shadow Ya me dejó De seguir Ya dejó de acosar a Amy Así que vamos a aprovechar Para ir hacia arriba Pero creo No que excelente ¿Eh? Los... Los... Renders Creo que mejoraron bastante ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Volvimos Volvimos ¡Wow! ¡Uh-huh! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! Estamos en una playa Por aquí hay una cueva A ver a dónde nos lleva ¡Uy! ¡Un lugar secreto! ¿Qué puede haber aquí? ¿Por qué me está siguiendo Ese Shadow Ese Shadow Abajo del agua? Map Ya no existen ¡Woohoo! ¡Au! ¡Wow! Bueno, estamos de vuelta En el principal lobby Ahí hay anillos ¡Oh! Aquí hay más anillos ¡Oh! ¡Ya vio! ¡Ya vio! ¡Ya vio! Hemos encontrado La manera de conseguir Los otros anillos Que nos faltan Aquí hay más Pero ¿Cómo llegamos aquí? ¿Por ahí? ¡Ya! 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 Bueno, voy a cambiar De personaje Antes de que empecemos Con eso, ¿ok? Ok, he vuelto Y tenemos los 107 anillos Solo que ahora es de noche Y bueno Tenemos que conseguir Los demás anillos Para eso Tenemos que subir acá Eh... Hacia allá ¡Woo! ¡Excelente! Por aquí Aquí están Los anillos secretos Los 100 anillos secretos Que faltan Y no hablamos De Sonic And the Secret Rings Son los 100 Los 100 anillos secretos Que faltan Para desbloquear Andronic Sonic Y luego pues Vamos a comprarlo A ver ¿Cuántos anillos llevamos? 155 Ok Vamos a Conseguir todos Los que están En este escenario Y luego Volveremos Y brillo de la luna ¡Qué bonito! ¡Oh! 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 Nos faltan Todos los que están Allá arriba ¿Cómo rayos Llegamos ahí? ¡Cómo! ¡Au! A ver Necesitamos velocidad Y luego vamos a Rotar ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Sí se pudo! Ok Aquí están todos Todos los anillos Que nos faltan Ya está Tenemos todos Tenemos todos Los anillos A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver el inventario Eh ¡138 apenas! ¿Qué? No puede ser posible Pues ¿Cuántos eran? 138 apenas Entonces no tenemos Todos los anillos Todavía nos faltan Bastantes Vamos a por los anillos ¡Oh! ¡Oh! Bueno Aquí estamos Con Sonic De la película Vamos a recoger Todos los 200 anillos Porque pues Los perdí todos O sea Si te caes De las plataformas Si te caes al vacío Pierdes todos los anillos Pierdes todos Los anillos Que hayas juntado En el momento Todos completitos Así que no se les ocurra Saltar al vacío Como yo lo hice Varias veces En ocasiones anteriores Así que No lo hagan ¡Wahoo! ¡Au! ¡No! ¿Qué? ¿What? Tengo que recolectarlos Todos otra vez ¡Me estrellé con un árbol! ¡Me estrellé con un árbol! Muy bien Estamos de vuelta Espero no tirarme al vacío O chocar con algún objeto Ridículo en mi camino Espero que no sea así Y viene Lo más peligroso de todo ¡Se cayó! ¡Se cayó! A ver Open Inventory Tenemos 180 anillos Muy bien ¡Uf! Lo peor Lo más difícil Es bajar Y no tanto subir Y vamos a ver Y vamos a ver Nuestro inventario Ya está Ya tenemos suficiente Para comprar el Andronic Sonic Y bueno Lo difícil será Regresar A ver Lo logramos Ok Bank Rinse Ya está Ya tenemos el Andronic Sonic Ahora tenemos que irnos al menú Go to Main Menu Y ya deberíamos haber desbloqueado Andronic Sonic Sin ningún problema A ver Uy Sí Aquí está Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Al mismísimo Andronic Sonic Aquí está Nada más Y nada menos Que el Andronic Sonic Qué bonito está El Andronic Sonic Está súper Súper adorable Vamos a verlo Más de cerca A ver Uy Jajajaja Está muy bonito Está re bonito Re guay Re chulo Para los que no saben El Andronic Sonic Pues es La versión De Android De Sonic Es Sonic fusionado Con el logo de Android Y pues La manera de que corre Está muy 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 graciosa Jajajaja Me da mucha risa Como corre En serio Vamos a probarlo Un poco Tiene habilidades No Miren la animación De salto Cómo se le mueve La cabeza Jajajaja Qué bonito Qué bonito Ay 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 Pues son Son muchos avances No pude encontrar Ningún escenario De los anteriores De la versión anterior Hasta ahora No pude encontrarlo Me imagino Que los van a añadir De alguna forma Los van a No sé A juntar Para que todo sea Un mundo abierto Tal vez No sé Bueno Mis predicciones Anteriores Fueron acertadas Así que tal vez Tenga razón Y bueno Gente de YouTube Si les ha gustado Este video Por favor Denle like Compártalo Suscríbanse Y nos vemos Y también comenten Bien claro Hasta la próxima Hasta la próxima Tego Tego Peiré Tego Tego Tego